3, 2, 1 ¿Y cómo estás? 3, 2, 1 ¡Hola Traveller! ¿Qué onda Traveller? ¿Qué onda Traveller? Hoy nos vemos bien Hola Traveller ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros ya vamos del camino a la Poza Azul que es en la área protegida de la Barranca de Sissimico que es de San Vicente siempre Ahorita vamos a la Poza Azul que bueno fue el que nos recomendó fue el José del video pasado que es el de la lancha el brother ahí cuando estoy mucho con todo, es agua cristalina entonces se ve como agua azul celeste por eso se llama la Poza Azul ya llegamos a donde será el carro y vamos para la Poza dicen que la Poza en sí que como que pasó algo no muy bien lo explicaron un derrumbe y que ya no está la Poza ¿Qué decís vos Danny Boy? si yo digo que va a estar buena, cristalina igual dijeron que más abajo hay otra Poza ese sí está chiva no sabemos para donde ir hemos perdido ese está súper chivo miren allá está súper nice gente miren esta Kevo está súper súper nice esta vista se puede escuchar el agua habíamos tomado el camino equivocado pero vamos por otro camino a ver qué onda ya se oye el río y entonces ya sabemos que estamos cerca hemos escogido varios caminos malos pero aquí vamos y no está tanto aunque de regreso va a estar bien difícil porque es vida acá es gente de YouTube youtuberos como pueden ver esto es un mini paraíso buscáramos la Poza más abajo así que eso vamos a hacer la Poza que estaba aquí se veía como que se cayó las piedras o no sé entonces hay una Poza ya más abajo como pueden ver le llaman la Poza Azul pues porque el agua es azulita y si se mira súper rica para bañarse aquí estamos seguimos caminando y buscando la Poza esta difícil este camino y todo no es muy cómodo no hay sendero entonces tenemos que ir abriendo camino esto es un paraíso me encanta aquí estamos miren gente esta es una Poza que hemos encontrado esta es una Poza de las que hemos encontrado esta y está como azulito queremos seguir buscando a ver si tal vez hay otra más abajo bueno Moris acaba de comprar un pedazo acá se acaba de resbalar y se acaba de caer desde acá hasta acá lo que aquí seguimos ya todavía bajando más de la Poza Azul nos han dicho que hay otra posita que está también super chiva super cool allá está Kevin Moris y vamos a seguir bajando para allá me caí otra vez aquí aquí se puede ver más o menos la Poza nosotros pensábamos que era allá era otra pero realmente de aquí la podemos apreciar y se ve super bien miren el color de las piedras o sea es verde o sea es musgo está pero super resbaladizo pero sí ahí vamos ya llegando a la Poza y esta sudada va a caer pero perfecto mis hermanos venimos a la Poza Azul esto está increíble díganme si o no esto está increíble se mira riquísimo el agua si bueno gente ya hicimos somas de dron y todo ahorita ya nos vamos a preparar para bañarnos que ven a Morisito cambiándose alizándose con el chapuzón se va a tirar de ahí para acá de ahí para allá vamos aquí estamos aquí estamos en esta bella piedra donde pueden ver toda la poza en sí super cute la poza esta esta bella bella que dice Cambo super vergonisimo recomendada jaja wooo 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 la toma a ver que tal queda i travel descubriendo nuevas ideas 3 2 1 take off wooo toma el drone parte 2 3 2 1 take off aquí estamos con Danny voy ya ya de regreso ya de camino la poza esta muy bonita se la recomendamos nos vemos gente recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube iTravel El Salvador youtube iTravel El Salvador y también comenten comenten queremos saber que piensan ustedes queremos saber que piensan comenten comenten nos vemos los todos des Gracias por ver el video.